Nosotros estamos supremamente entusiasmados, alegres y firmes de que esta ley sea aprobada porque esta es una ley que permitirá todo el conocimiento que se cree en las universidades plasmarlo a través de spin-off en nuevas empresas de índole tecnológica tal como se hace en muchos países del mundo y todo el conocimiento que creamos en las universidades puede servir al país a través de las empresas generando empleo, haciendo que nuestros egresados no se vayan del país trabajando para otros países sino quedan en Colombia desarrollando sus grandes ideas, iniciativas tal como se ha hecho en muchos países asiáticos, en países europeos, en los Estados Unidos entonces estamos muy esperanzados que la ley sea aprobada que es supremamente importante para el desarrollo tecnológico, para el progreso del país